El misterio y la magia son algunos de los temas que más le llaman la atención a Camila, un adolescente que hoy quiere investigar un poco más sobre aquellas cosas inexplicables. Para hacerlo, Internet puede convertirse en una gran alternativa con contenido sobre programas y páginas que investigan estos enigmáticos fenómenos e historias. Por ejemplo, Camila puede visitar las páginas de los canales National Geographic, History Channel o Animal Planet, en donde podrá ver algunos de sus programas sobre misterios y grandes enigmas. Recuerda, en YouTube puedes buscar algunos de estos programas y disfrutarlos desde tu computador. Por otra parte, Camila también puede leer blogs y páginas como Holuberus, Sitio Hispano, Criaturas y Magia o Web Misterio, en donde encontrará información sobre dioses, mitos, leyendas y muchos enigmas de nuestro mundo. De esta manera, Camila y tú podrán investigar y aprender más sobre estos misterios que nos quitan el sueño y nos ayudan a imaginar un mundo lleno de enigmas por revelar. Gracias por ver el video.